Estas son las medidas obligatorias en el transporte público. Es obligatorio el uso de la mascarilla. No utilices el transporte público si estás diagnosticado de COVID-19 o si alguien de tu domicilio tiene síntomas de la enfermedad. Evita los desplazamientos. Si puedes, teletrabaja. Consulta los horarios antes de viajar. Mantente informado sobre servicios reducidos, paradas suprimidas y estaciones cerradas. No utilices el transporte público si perteneces a un grupo de riesgo. Evita las horas punta. Utiliza las máquinas de autoventa y el pago con tarjeta. Debes mantener las normas de higiene respiratoria. Lleva mascarilla mientras utilices el transporte público. No hables con otros usuarios o por teléfono y no consumas alimentos o bebidas. Mantén la distancia social. Debes estar atento a la señalización, a los avisos por megafonía y a las indicaciones de los conductores. Lávate las manos con agua y jabón o con un gel hidroalcohólico. Permanece en la estación el tiempo mínimo imprescindible.